A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le ha dado una gorrita gruesa una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado jarabe de canela, jarabe de canela una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le ha dado agüita con limón, agüita con limón Una bufanda blanca, jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre y la pobre está todita desplomada Pone huevos en la sala y también en la cocina pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca es un caso singular La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche condensada para toda la semana Tolón, 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 tolón Un cencerro le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos cuando vuelvas a mi lado Con sus piesos, con tus besos, vida mía, qué ilusión Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche condensada para toda la semana Tolón, 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 tolón Tú eres mi único y querido papi Pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi Eres mi fuerte y grande héroe Pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi Pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi Pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi Pa pa papi, pa pa pa, querido papi Tú eres mi único y querido papi Pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi, pa 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 papi Eres mi fuerte y grande héroe Pa pa papi, pa pa papi, pa pa papi, pa 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 Te llevo en mi corazón, nunca me separaré de ti querido papi Gracias por ver el video